Buen día tengan estimados oyentes, el día de hoy hablaremos sobre Rom Arre. Empezamos. Rom Arre nació en Apiti, en el norte de Managuato, cerca de Palmerston, Nueva Zelanda, el día 18 de diciembre de 1927. Estudió ingeniería química y luego una licenciatura en matemáticas y una maestría en filosofía. El enfoque etogénico de Rom Arre. Este puede ser considerado como una perspectiva interpretativa de los actos humanos, considerados como el cociente de la acción planeada según las reglas y los planes socialmente establecidos en un modo antropocéntrico, en la que la persona no es como un objeto sometido a las fuerzas del medio sino como un agente que se dirige a su propia conducta y es capaz de dar sentido a su acción mediante la capacidad interpretativa que nos ofrece el lenguaje simbólico. Por su parte, el análisis psicosocial de la acción y las relaciones sociales debe centrarse en el orden expresivo. Este hace referencia a la motivación de los actores sociales por mantener su honor y su dignidad. Por otro lado, un concepto de vital importancia en el análisis de los actos es la noción del episodio que se define como cualquier división de la vida social que incluye comportamientos, sentimientos, intenciones y planes de los participantes. Que los episodios se pueden clasificar en formales y enigmáticos. Los formales se caracterizan por un conjunto explícito de reglas que son reconocidas por quienes participan en ellos. Y los episodios enigmáticos son aquellos que no tienen un conjunto de reglas y causas que determinan su origen y desenlace. Con base a esto, podemos clasificar a una boda como un evento formal y a los procesos de facilitación social como enigmáticos. Según Rom Arre, los hombres son notoriamente incapaces de reconocer con la toma de decisiones paternalistas. Negó la capacidad de actuar con las mujeres con las que está interactuando. Finalmente, algunos datos chuscos sobre este personaje son que Rom Arre supervisó los estudios de doctorado de Roy Baskar, Patrick Bayert, el alemán Berrios y Jonathan Smith. La comprensión del ser social en microsociología, a lo que llamó etogenia. Ha tenido profesorado visitante en muchos lugares incluidos Australia, España y Japón. Y bueno amigos, eso ha sido todo. Muchas gracias por su visita. No olviden darle like. Hasta pronto.